Mi nombre es David y soy un activista reptel. Comencé vendiendo a los más cercanos, como que eran amistades y familia. Ya una vez agotados estos, tuve que romper el hielo y salir a buscar los desconocidos que llegaban a mí a través de referidos, Facebook y personas que simplemente los conocía y les proponía nuestras ofertas. Mi experiencia en venta es ninguna. Todo mi trabajo ha girado acerca de restaurantes, discotecas y barras, por lo que llevo a la conclusión que cualquiera puede hacer algún buen trabajo sin tener experiencia alguna. Lo único que necesitas para comenzar a ganar dinero es un teléfono.